Hola amigos, pues vamos a dar inicio al capítulo número 2 de mi viaje México-Ushuaia-Argentina y bueno aquí les voy a platicar el viaje o el paso por Guatemala, San Salvador, Honduras hasta llegar a Nicaragua y bueno viajé con un amigo que conocí, les comento que el concepto de mi viaje era en solitario, o sea yo solo pero a lo largo o en esa parte pues me encontré con Alejandro con quien nos estuvimos acompañando parte de Centroamérica aquí les dejo el video Luego de llegar a Chiapas con mis amigos Omar y O'Doni que me acompañarían hasta Tapachula, Chiapas para finalmente cruzar la frontera rumbo a Guatemala, un día antes me contacté con Alejandro quien tenía la misma ruta que la mía, hasta la Patagonia pero que su viaje lo programó para llegar en 45 días a Ushuaia sin platicar tanto, nos fuimos a la frontera talismán pues llegamos ya a la frontera, punto fronterizo talismán, por aquí es por donde vamos a cruzar y ahí conocimos a Bill, del grupo de apoyo a motoviajeros de Centroamérica quien no se despegó hasta que ingresamos a Guatemala pues más bien que me la tome Billy Billy, regalas una foto por favor si, 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 si dile que son dos y dos perquirules luego de mucho tiempo para salir de la aduana, finalmente lo logramos pues son las 4 de la tarde duramos mucho tiempo en la frontera pero bueno finalmente pudimos pasar y ahorita venimos, tenemos dos minutos de haber salido del paso fronterizo vamos a llegar a Antigua Guatemala donde nos vamos a quedar una noche y luego pues rumbo al Salvador luego de algunas horas manejando nos paramos a cenar truchas en un restaurante a la orilla de la carretera seguimos el viaje hasta llegar a Antigua a un hotel muy bonito en el centro de la ciudad al día siguiente visitamos la plaza principal de Antigua y emprendimos el viaje rumbo a San Salvador estamos ya saliendo de Antigua Guatemala ahorita pues vamos a empezar a tomar ya carretera para San Salvador estimamos más o menos unas 4 horas 4 horas y media del camino más el tiempo que duremos en pasar la aduana que pueden ser 2 horas, 3 horas, no sabemos ayer para cruzar de México a Guatemala tardamos cerca de 5 horas y media y que les digo de esta ciudad, Antigua Guatemala pues la verdad está muy bonita una ciudad muy pintoresca tiene pues varios lugares turísticos que visitar desafortunadamente pues nada más nosotros dimos un pequeño paseo por el centro y pues bueno ya tenemos que irnos por tiempos por los tiempos y me hubiera gustado quedarme aquí conocer un poquito más esta ciudad ¡Gracias! 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 Pasando antes a la capital ciudad Guatemala donde logramos perdernos mucho pero mucho tiempo gracias al Google Maps el GPS nos mandó para Guatemala la capital no teníamos que habernos metido para acá pero pues para acá nos mandó esto entonces pues ahorita estamos intentar intentando salir de aquí pero hay un montón de tráfico así es de que bueno finalmente luego de sortear un mundo de tráfico logramos tomar carretera rumbo a San Salvador donde rompimos la regla del motociclismo no viajar de noche pasamos la frontera muy rápido en San Salvador cerca de las 11 de la noche a la mañana siguiente tomamos ruta rumbo a Nicaragua rodando por San Salvador me puse a meditar dentro de mi casco la verdad que me sorprende cada país que vamos pasando bueno, llevamos hasta el momento dos Guatemala y ahorita el Salvador me sorprende como uno se deja llevar por todo lo que se comenta pues en la calle con gente conocida con gente conocida en las mismas noticias acerca de los países de... pues los niveles de seguridad sobre todo porque es lo que le preocupa a uno cada vez que recorre un país ayer estuvimos en Guatemala hay mucha seguridad no tuvimos ningún problema la gente nos comenta que pues está tranquilo como en todos lugares suceden cosas aquí en El Salvador nos dijeron que ni de broma pasáramos por El Salvador pero sin embargo las cosas lo que nos comenta ya la gente salvadoreños es que pues ya está muy tranquilo que entró un nuevo presidente y puso orden se fajó los pantalones y el país ya no sufre de los problemas que tenía anteriormente con los temas de la seguridad la gente súper amable muy buenos con el turismo en fin hay que dejarse llevar muchas veces por todo lo que lo que se comenta porque entonces vamos a dejar de hacer cosas y de viajar como en todos lados pues hay hay problemas no sé qué pasó aquí que está una ambulancia y está el tráfico detenido vamos a ver ok pero bueno comentaba entonces no hay que dejarnos llevar por los temas que que se comentan obviamente hay que tener precaución y preguntar y para medir los el agua los camotes pero la gente hay que preguntarle a la gente más bien que vive que vive en las ciudades porque si nos dejamos llevar por temas que escuchamos en la calle de gente que ni siquiera ha visitado pues algún país o alguna ciudad pues no no es válida la opinión de esas personas a la salida de San Salvador nos topamos con un accidente que nos retrasó un poco pasamos algo rápido la aduana de Honduras y también cruzamos rápido dos horas pero debido a los retrasos nuevamente se nos comenzó a obscurecer en ese país para llegar nuevamente de noche a la frontera con Nicaragua bueno solo para concluir quiero comentarles que el paso por Centroamérica fue muy rápido por el tiempo que tengo para llegar hasta Argentina hasta Ushuaia porque se pone el clima un poco complicado por allá empieza ya lo que es el otoño empieza el frío entonces tenía que pasar muy rápido por Centroamérica los videos van a ser así por Centroamérica ya está en ya está en ya está Colombia ya empiezo a detallar un poco más de lugares que estoy visitando y así entonces espero les haya gustado hasta el próximo video ¿no?